No sé si estoy live ahora, pero quería saludarlos por el Día Internacional del Libro. Pero no sé, me gustó la propuesta. Dije, voy a venir acá a charlar un poco de cómo, por qué creo que es tan importante leer libros. Para mí es importante por tres cosas. Primero, todo lo que no puedo ser y lo que nunca me hubiera imaginado, lo leí en los libros. Me llevaron a mundos que pasaron, a mundos que nunca existieron. Las cosas más horribles, sexuales, eróticas, hermosas, sutiles, sublimes, bellas, profundas, las leí en un libro. Y tercero, recuerden que en tiempos turbulentos se han prohibido algunas películas, han dejado pasar algunas canciones, pero solo se dejaron de quemar libros. Así que leer es resistir. Y la idea de hoy es decirles cómo pueden ser para leer más. Entonces, primero, una cosa que hago siempre, siempre salgo con un libro. Siempre tengo un libro en la cartera. Tengo un libro siempre en el celular. A uso una app, que puede ser el Kindle, puede ser iBook o lo que sea. Siempre tengo libros ahí. Tengo libros en la compu. Uno puede optar por leer libros más cortos, leer libros de cuentos, leer novelas gráficas, que también se leen súper rápidos. Y aprovechar esos momentos en los que te quedaste sin batería en el celular, donde alguien te dejó colgado, te tenés que esperar. Además de pasar por Twitter y por Instagram, podemos pasar a leer. Y por último, invitarlos, obviamente, a que se unan a un club de lectura. Nosotros hace poquito participé y coordiné el segundo round con Gisela Monti, del club de lectura acá en Buenos Aires. Y en el tercer round elegimos un librazo, que se llama El origen de la tristeza de Pablo Ramos, que es un libro que me encantó. Me hizo reír y llorar en menos de 300 páginas. Y en mayo seguramente nos juntemos a hablar de ese libro. Así que la idea de participar es solamente avísame para que te cuente más. Igual voy a publicar por acá la de IRE y las cosas. Pero unirse a un club también ayuda a motivar a leer, porque si sabés que se llega el día y querés ir a hablar del libro, y todos van a ir a hablar del libro. Entonces eso te empuja un poco más. Lo más importante es lean, lean lo que quieran, lean lo que puedan, lo que encuentren. Hay montones de material gratis y nunca dejen de leer. Bueno, gracias por estar por ahí y nos vemos. ¡Hasta luego!